Empezó la campaña Aftosa, donde el ganado se junta para recibir con obligatoriedad la vacunación respectiva. Interagro, dentro del marco de este ciclo ganadero, lanza su promoción de productos veterinarios que estamos seguros tendrá el efecto positivo en el productor, y no solo por los precios, sino por la calidad de los mismos, así lo explica la encaparada gerente comercial de Interagro. Bueno, precisamente para esta campaña de Aftosa, Interagro tiene un nuevo pack ganadero, donde estamos haciendo un tema de una promoción por la compra de un Master LP, que es nuestro producto estrella, una ivermectina concentrada al 4%, por la compra de un frasco de 500 ml, se lleva de regalo 50 dosis de vacuna gangrena. O bien, por la compra de un impacto de pulverización, que este producto es un producto de baño, es un garrapaticida, mosquicida, sanicida y biogicida, se lleva de regalo 25 dosis de vacuna gangrena. Estos productos se los puede encontrar aquí en la avenida Virgen de Cotoca, número 2230, entre segundo y tercer anillo, y invitamos a todos los ganaderos a que pasen y se enteren un poco más acerca de este nuevo lanzamiento que tiene Interagro. Pero estos antiparasitarios de amplio espectro, ¿qué beneficios adicionales pueden darle al productor ganadero? En el caso del Master LP, él es un endectocida, que actúa sobre el organismo del animal, combatiendo parásitos internos hasta 130 días dentro del organismo del animal. Por eso es que ella es una ivermectina del 4% de liberación programada, porque va liberando a lo largo de este periodo para mantener libre al animal de parásitos internos, que en realidad eso en alguna medida interfiere mucho en el tema de conversión de alimento versus peso en el animal. En el tema del impacto, pulverización, este producto es un producto que tenemos tanto en presentaciones de purón, por un tema de comodidad, el tema de purón que se coloca en la base del lomo, y tenemos el producto de baño, ¿no? En presentaciones de un litro, de 100 ml y de 25 ml, que actúa también, que actúa contra parásitos externos, ¿no? Haciendo de que el animal quede libre de garrapatas o de moscas, ¿no? ¿Y oro fino, qué aporta? Esta línea es una línea de muy buena calidad, tiene ya muchos años de trayectoria, con el tema de todo lo que es la parte de investigación, de innovación, el tema de productos veterinarios, ¿no? Son productos que dan sobre todo una seguridad y tranquilidad al ganadero de que el producto va a ejercer, ¿no? Va a ejercer un buen desempeño, ¿no? En el tema de que el animal esté libre de parásitos, que es lo que nosotros buscamos como productores, ¿no? Pero en sí, ¿cuál es la oferta que brinda Interagro a los productores ganaderos? Bueno, precisamente Interagro tiene para esta campaña autosa un pack ganadero, pensando en el productor boliviano, donde tenemos el máster LP, que es una ivermectina concentrada de liberación programada, por la compra de un frasco de máster de 500 ml, no se lleva de regalo 50 dosis de gangrena. Pensando también en productos que son para baño, manejamos nosotros en la misma línea orofino, que es el impacto pulverización, también estamos con una promoción que por la compra de un frasco se les regala 25 dosis de gangrena.